Eres un monstruo de egoísmo. Eres una basura. Un macho que solo pide incienso para soltar. Y el amor de tu vida, ¿no? Solo defiendo mis sentimientos. ¿Qué es lo que te sucede, Irene? Yo llegué un día a visitarlo y tú habías estado ahí. Es más, él aún conservó un anillo que tú olvidaste ese día. ¿Ves? ¿Ves? Todos tenemos cola que nos pise. Aléjate de Pablo y de Miranda. No me fientes, Patricio. Porque por mis hijos soy capaz de todo. De todo. Oh, Dios mío. Me imagino yo mucho que debes estar sufriendo por tu vida. ¿Tú qué vas a saber sobre el sufrimiento de una madre? Si estás cerca por esto. Mamá, permíteme explicarte. ¿Dónde andabas? ¿Cómo briste el alcohol? No tienes vergüenza. Mamá, por favor. ¿Por qué querían divorciarse? Mamá, él me lo dijo. Rafael Martínez. Es una roba de maridos. Eso es lo que eres. No sabes cómo voy a disfrutar. Cuando mi deya viva, te devuelva el falso. Quédame que la gente está ahora. Siempre supe que no es el peor ser humano de este mundo. Pero hoy tú provee que no tienes límites. Es usted una víbora madre. Ella de su vida alimenta de sus propias crías. ¡Que te calles! ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera preferida? La lácra de Diego Montejo. Una y otra vez. La lácra de Diego Montejo. ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera preferida? ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera preferida? ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera preferida? Ya firmamos el contrato de compraventa y no te puedes echar para atrás. ¿Mi plan no falló? ¿Ni una burla? ¿Ni una mentira más de ti? Señora, por favor. ¿Por tu culpa mi hijo está así? No. Si alguien tiene la culpa de lo que le pasó a Marcoso, es usted porque sí. Gracias. ¡Gracias! Mi jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!